Soy Virginia Gawel y trabajo desde la Psicología Transpersonal desde hace muchos años, que es la integración de conocimientos de las antiguas psicologías de Oriente, que tienen más de 2.500 años de antigüedad, con conocimientos de Occidente, que aportan inclusive distintas disciplinas científicas, como las neurociencias contemplativas, o por ejemplo, todos aquellos científicos y profesionales que trabajan en pacientes que salen de estado de coma o que salen de estados en donde ha habido muerte y se ha logrado reanimar la persona. Esas vivencias que traen los pacientes que atraviesan las experiencias cercanas a la muerte son hoy en día muy tenidas en cuenta, parte de congresos en donde se habla de todo esto. Y que incluye temas que son muy apasionantes para mí, tales como la sincronicidad, los sueños y la sacralidad y la belleza que puede tener acompañar desde la gratitud, desde una actitud en eje y que uno pueda aprender, inclusive para acompañarse a sí mismo para el día en que nos toque partir de este plano. Será un gusto poder compartirles todo esto, desde las prácticas a los conceptos. Gracias por estar allí y por estar en esta actividad quienes la elijan. Hasta entonces. Hola, mi nombre es Laura Resca, soy médica y desde hace muchos años me dedico a acompañar a personas que tienen enfermedades graves y también a personas en los últimos momentos de sus malas. Nadie nos enseña a morir ni tampoco a acompañar a esas personas que están partiendo. Creo que de hecho saber cómo acompañarlos debería estar incluido en la educación emocional de todos nosotros. En este momento más que nunca resulta visible cuán importante es poder estar preparados para acompañar a aquellas personas en los últimos momentos de sus vidas. Ese momento tan sagrado, ya sea desde un rol profesional, como voluntario, como familia o como amigo. En este curso que vamos a dar juntamente con Virginia Gawel y Cintia Frane, les vamos a dar recursos que puedan necesitar para poder realizar esta tarea. Será un gusto poderles transmitir estos conocimientos que ya vengo haciéndolo desde hace muchos años, pero ahora sin fronteras, estando cada uno donde esté. Hola, mi nombre es Cintia Frane y junto con Laura y Virginia damos este seminario del arte de acompañar en el buen morir desde hace ya varios años. Y nos da mucha felicidad saber que cada vez son más las personas que se interesan por esta parte de la vida tan sagrada que es qué nos pasa cuando podría estar terminando nuestra vida en este plano, qué pasa cuando se podría estar yendo un ser querido, qué pasa cuando se va un paciente. Entonces, bueno, desde ese lugar queremos ofrecerles herramientas, experiencias que les ayuden porque no tenemos por qué saber qué hacer en esos momentos. Y como todo se aprende y la intención de este seminario es dejarles algo más en ese sagrado aprendizaje, lo voy a decir así, que es aprender a integrar la muerte, la enfermedad, la pérdida como parte de la vida que nos enriquece, que sean experiencias que dejen de alejarnos, de distanciarnos, de enfriarnos, de darnos miedo y que puedan ser experiencias que nos colman de vida y de sabiduría, sin dudas, y de mucho amor. Así que, bueno, bienvenidos los que se quieran sumar.